que trae esa raza pues llegamos a la última batalla de la noche en esta ocasión tengo de mi lado izquierdo a quien me cero compas espero que disfruten mucho esta batalla que tal raza ya se la saben el raptor atel auretime en la casa quiero que disfruten este pinche nos dejamos el pinche tiempo todo este pedo y alerta un chico de respeto para este cabrón fuera de este pedo somos camaradas pero nos vamos a dar en la madre ustedes quieren sangre así que disfruten esta madre abuelo en esta ocasión empieza el mesero ya se las ok ok a ver a ver porque me traes este wey si yo te pedí un rival se ve raro el mg con muy bajo coeficiente yo te pedí a te pachuca y me traes lo mismo de siempre yo quería comerme un pastel no una tortilla con aceite nunca ha logrado nada y ya se pasó los 20 es el típico morrito que por fuera es fan pero por dentro es hater te saluda cuando hay ambiente pero en tus publicaciones siempre les da me divierte el es ese que le tiene ganas al rap se desvela escribiendo carras para impresionar a la gente el día de un evento no encuentra que decir su componente y dice chingue su madre digo la que se ocurrió ayer nada mas cambio su nombre por eso sus freestyle se oyen con madre y sus canciones bien ojetes ya dice ok ok un ruido gente el día de hoy vas a ver que te tengo contra las cuentas yo soy mejor que el rap eso no lo regalas eres como un esposo estéril el rap es tu esposa en regla así tardes 100 años nunca vas a poder romperla tu nivel tiene complejo de gato siempre anda muy erizo hoy tu cara es mi va a conocer el piso yo escribo mejor de lo que improviso tu haces parecer que improvisas mejor de lo que escribes y eso todos te lo garantizo el problema es que el piso no lo hizo esto no es una llamada de emergencia es mas bien un previo aviso te dejo amarillo lleno de gato a eso le llamo queso suizo tu solo eres cito el siempre te hace caso omiso y como si no hay anillo en ese dedo es por falta de compromiso antes eras de los que mas destacaban en la escena que diga no confio ni en mi sombra si no hay bolsinojas siempre va a envidiar la ajena eso es lo único resaltable que escuché en uno de tus temas amor de sobras de amor me imagino de alguna nena pero si siempre te lo hacen a ti entonces ellas no son el problema pero ya ya el raptor no evoluciona ni tiene metamorfosis los dinosaurios evolucionaron en gallinas y hasta para eso te faltan huevos eres demasiado dócil hoy parezco paleontólogo de sus huesos vine a descubrirle el coxis que estoy haciendo fuego que se escuche un ruido carnales no es nada fácil pararse en el micrófono y aprenderse en un mes y cinco minutos así que dale respeto a ver dice que ironía que tengas nombre de camioneta y no rifes en los 4x4 que en la libreta siempre haya un hoja en blanco o que en la batalla de cristal pida ir a tu vato es negro habiendo oponentes como el nieto el adihard o tu servilleta para hacerte más largo prefieres alimentar tu ego escogiendo a alguien quien apenas va en me das asco mi tiro era contra un oponente para ir con contactos pero esto parece lunes en una fila del banco aunque se pierda el interés a veces queda conformarnos venga complejos y arrogancia porque el si se cree mejor yo no espero que alguien me aplauda eso es muy demamador un día le pedí una colaboración y saben que me dijo nada en visto me dejó que me han hecho un mal él más bien me hizo un favor se imaginan el tema con el raptor no si el juz muy a huevo le hace un pedo si eso que es un productor esto es para chile tómate unos cursos de entonación o métete a gritar se compran colchones lavadoras o fierro viejo que para eso si te da la voz el raptor es buen pedo nada más cuando no está o cuando no está porque si no luego luego se le quieren alzarlo como loco a insultar a raperos nuevos le dicen no yo a tu edad soy uno de los buenos pues si güey si competía tres güeyes tú quedabas el tercero tiene su sello con el host y su con el c rumba fan o ahorotín porfa ya decírete me imagino que eso significa el AT en Twikeyay pero juego con el dinosaurio como en google cuando se va a la internet porque solo basta con una tecla para ponerlo a correr dice 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 que se escucha un ruido al apoyo yo solo pienso estar bien conmigo mismo aunque no sea egoísta mi perro es el único que me sigue y eso que no tiene insta tú no eres famoso mucho menos el artista por eso que insistas porque para nosotros solo eres el cuno del freestyle vamos con el primer round de mi carnal raptor que esto es tranquilas dale carnal bueno aclaro que cuando yo competí de morro no éramos tres güeyes quedé en segundo me di una final el level el freestyle y gané a la dijar y a un chico de güeyes había más escena y más batalladores de lo que este pendejo tiene pero bueno ya no voy a improvisar si acaso leo mi rounds es que me drogué oye hombre te pasaste de verga en el flyer güey ahorita te lo digo me pusiste a la izquierda del cero me sentí bien negativo me dijeron te gana el cero yo dije negativo si me emociona la banda con una sola barra esa es prueba de carazo negativo pero me dicen que el morro es fiera solo porque se defiende agarras vine a enseñarte de rap de esquemas a ver si alguna clase agarras te vine a poner a dieta con branflut perro te traigo barra tras barra sin batallar conmigo y salir a pistear con tu copa anteferia recién dolido no me aguantas ir de barra en barra pero me dijeron más cuidado que está pesado y hoy que lo tengo de f*** me parece que no ha almorzado me dijeron que era asquero que le pegas bien tumbado pero que espero de un culero que en su nombre él mismo se ha valorado porque te llamas o te dicen cero no me resulta muy eficiente nunca has tenido valor a menos que el uno presente y que crees hijo y que crees hijo de p*** hoy en día te puedes llamarme tu valedor estás teniendo al uno enfrente ok 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 no se si lo entiendes solo por mi vales no te pongas necio si quieres súbeme a tus vales puedo pagarles con vales verga que tan poquito es tu precio porque no traes peso para ser flaco no subes un lunes aunque salga el sol viejico ya se pasó la feria cabrón tú pensabas que yo porque me fui en octavos y tu cuartos en la crisis pasado ibas a ser mejor por favor pero espera 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 dije pesos francos dólares otra vez la feria ya se acabó es que solo hablando de dinero el puto cero agarra valor pero pero aguanta ¿cuál dinero? si tus cuentas como tu nombre cero tus grandes hazañas en freestyle como tu nombre cero tus victorias contra mi como tu nombre cero eres tan leal a tu nombre que solo de esa forma eres un real rapero ok pero es que oye cero 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 ruido 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 no me acuerdo en que orden va y para no cagarla pues ya todos lo hicimos pero por eso mis respetos pero ya lo hiciste en una anterior así que yo y es que cero tú si tienes talento para ser sincero pero la escena del rap local es una numeración fuera de mesoamérica hay talento aún sincero y yo me siento la cultura maya haciendo mi numeración en parras de acero ¿saben por qué? porque después de mi batalla yo fui que dio vida a cero para los que no entendieron la cultura maya inventó el cero las numeraciones ahí está ok 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 dice y en tu batalla contra el níjil que vida huevo porque no sabía que tirar en tu batalla contra el níjil tú dices que todos te gritaban oh por dios cero pero después de que te rompa tu madre hasta tu puta madre viejo que en el suelo va a gritar por dios cero y mi madre vamos a ver vamos a ver en tu batalla contra el níjil dices que todos te gritaban por dios cero pero después de que te rompa tu madre hasta tu puta madre viejo te va a gritar por dios cero y le dijiste que me ibas a ganar te atreviste a jurar por dios cero es que yo soy la ciencia que desmiente tus creencias el raptor uno tú por dios cero aguanta 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 un ruido que un ruido que se le está acusando dice dice y es que me dijeron que se te subió entonces yo te logro bajo cero esta es una pirámide de mortal combat ya maté a la anterior ahora bajo al cero eres una operación de primaria primer grado solo bajo cero haz de cuenta que soy tu mandándote a la friendzone estos son grados bajo cero pero grados bajo cero en su pecho frío sub cero tu mayor logro es llegar en segundo lugar a una final ese es un sub cero tú pensabas que ibas a ser mejor que yo solo por tener más subs cero si yo desmiento el mito de Hal soy el primero en chingarse a sub cero un ruido un ruido dice oye solo tienes tres caminos la muerte la derrota o el fracaso eso es un crucero tú querías montarte en mi barco pero no me aguanto el mar se empezó a marear de todo a cambiar no aguantas mi crucero si quieres después de que te mate yo te pago el funeral me pongo a chaval compro unas rosas unas coronas yo te pongo la cruz cero ok no se droguen no se droguen no se droguen va a valer dice un ruido que venga venga animo dice pero como que ya fue mucho mucho cero ¿no? mucho cero cero parece boleta del conalete o no mi amigo ya fue mucho cero para ese boleta del conalete o no mi amigo pero wey yo en la escuela siempre sacaba buenas notas ¿entiendes? yo nunca dejo un cero vivo pero ya fue mucho con su aca hablemos de rompe de pilas hasta la muerte lo tiene anotado y se lo sabe mi hijo ponte pilas te llamas marco antonio ¿no? si marco marco ¿te puedo decir toñito? te lo vas a agotar ok toñito 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 y es que y es que wey el overmen el marco se planta me tomé relajado al día porque a mi ningún pendejo que se planta en una pendeja ni que fueras maría hoy voy a romper las cámaras de celular las de fotos las de fotos profesionales o que me traten de porquería ¿saben por qué? ¿por qué un marco está de sobra cuando no hay fotografías? oye oye marco te dejo una marca no tienes merca que una ambulancia marquen si quieres marco saca a la parque te trato de puercas y se sienten perro en mi parque si quieres te trago como un parto soy un guerrero de esparta aunque me cierres la puerta me empataba la parte saco el fusil de asalto un fusil se te asalta disparos a tus pies se sueltan para que tu gente salte un ruido pero es que marco ay marco marco mejor salte no me aguantas una noche en el mp en ti tanto me he corrido que te apuesto que tu talento ya se acabó es el marca mp pero toño oye toño toño me perra que te sientas diferente cuando aquí todos rezan a Guadalupe y dicen y valgo no 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 dije que este toño tenga su tierra gente ese es el plan de Guadalupe Hidalgo no saben la historia donde perdimos Nuevo México y California y así y es que en esta cita te tiemblan las piernas como en el metro de Santa Ana no dije que en esta cita él se va sin pierna Antonio López de Santa Ana oye y te digo con sí mismo que todos te traen de gato te alzan la voz y te botan te dicen Antonio la bandera no 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 dije que no tendrías el protagonismo ni que te hicieras la voz del gato con botas Antonio banderas si traes chismes pendejos o personales esos trapos se lavan en casa Antonio la bandera y es que batallar conmigo salir con una pinche morra loca tóxica ¿qué no viste cabrón? Antonio banderas red flags red flags este güey no hace freestyle dice puras mamadas es Toño Peña agradece que te rasco la máscara solo así obtienes triple A Toño Peña que se que se escucha un ruido para terminar con su rap ya es la última que se termina dice si este Toño se siente tigre vine a pegarle en su carita entonces le elimino esa cara sonriente me dijeron que Jico era la casa de Toño yo vine de visita me dijeron que tu meluela viene extenso pero yo solo encontré barritas ni pegan ni están chidas ni que fueran de mar y Nel la última vez que fumemos un jugor nivel que en sus barras como las de la libreta de rayas pinches barras de papel pero ya ya la última para acabar dice oye Marco hoy te pongo a vender droga ese es tu punto cero Nelly desde hoy te vuelves dealer perro vine a hacer que cuelgues los tenis round 1 vamos con el round 2 de mi carnal AM0 que tienes por decir ok ok a ver dice dice 31 2 3 6 6 10 4 8 7 9 11 11 12 13 13 12 13 14 Ya, ya, dice, dice. ¿Qué esperes? Que hoy te dé Ramos. Tú querías 10 de Messi y yo te puse en 4 de Ramos. Aprovechando las fechas, te voy a crucificar en el mirador, la cruz celestial más alta. Vas a quedar más ensangrentado que Cristo de Iztapalapa. Más violado que la ley seca en la revocación de mandato, ¿captas? Más violado que la revocación de mandato en la ley seca, ¿captas? Felices vacaciones de semana, porque santa la putiza que se llevará a su casa. Mira, Raptor, si el seca es tu papá, eres mi nieto, no te espantes. Te has visto muy tenso, te da ansiedad como a Lancel. Game over para el Raptor. Antes eras bueno, jugabas con los buenos, pero eso era antes. ¿Y ahora qué pasó? Ya no eres los grandes. ¿Sabes cómo se le llama eso? Eso es el efecto Hernández. Dice, dice, métete a la línea de los retirados, que te dejo tirado con todo lo que te he tirado. Tú y yo no somos de la misma especie si hablamos de dinosaurios, porque tú en el rap puedes ser rápido como un rapto, pero yo mato a sangre fría como un ladero. Cómprate un Rexona, que esta es la zona del T-Rex. No estás seguro, abandona. Raptor, empieza a correr. Lo mío es rap, tortura. Lo de él es rap, torpe. Rap, tortillinas, tía rosa. El rap, torpedo, escribe bien. Mi rap, torpedo, va con dirección hacia tu arco de papel. Él siempre sale con su mamada de, vayan al evento, que parecerá reclusa en su periodo, porque habrá barras y sangre. No, 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 no. Esto es Pen contra Jiraya, porque hay barras y sangre. Esto es un asesinato en un bar, porque hay barras y sangre. Esto parece un hospital. Cuando te den de alta, vienes a contarme. Cámara, cámara. Seguimos. Ok, ok, ok. Yo soy bien pendejo. Dice, dice. Comenta, comenta. Ruido, gente, un ruido, por favor. Venga, ven. Cámara, vamos a despertar este pedo. Vamos a despertar este pedo. Si yo te digo, crimi, tú me dices. Crimi. Quirados. Crimi. Quirados. Dale. Dice, esto parece hospital. No sé por qué. Cuando te den de alta, vienes a contarme. Querías barras, querías sangre. Ahí está tu comida, pinche vampiro muerto de hambre. Y para el colmo de crepúsculo, pinche Edward, presión enfermo terminal de cáncer. Con acento del güey del tianguis que te vende unos yolan y te roba en la tarde. Con cara de que audicionaste a Deadpool, pero cuando usa maquillaje. Ya sabes que es la mera vena en las escuelas. Si mis manos se llaman ánabel, son las muñecas malditas. Tus manos son las del joven manos de tijera. Porque si agarra el papel, solo le salen figuritas. Es más, vamos a aplicarle la mano a bronco. Robaste muchas batallas. Y para las mamadas que haces, tus manos no las necesitas. Y se dice, muerto nadie te llevará flores por tus delirios de grandeza. Ya ni pregunto qué geluzas si se ve que traes el ego hasta la cabeza. Mira, vamos a jugar con el escenario, si así la gente lo debata. Mira, es irónico que me diga puto y siempre me dé la espalda. Mira, vamos a hacer esta mierda. La verdad no sé si salga. Mira, hoy vine como el Joker. Traje un as bajo la manga. Mira, con esta barra me voy a parecer al Fokker. Pero qué crees, el jaguar el vino es un daku. Y si lee sus libros, es un as. Es un as bajo la manga. El raptor siempre habla de los culos cuando va perdiendo. Esa es su mejor arma. Porque él siempre tiene un as bajo la manga. Ya, ya, dice. Es que antes me llevaba, güey. Respeto para Len, sí, carnal. Déjalo concentrarse bien, güey. Dale, pa. Dice, dice. Algunos aprenden sus errores. Otros como el raptor. Hacen de eso un debate. Fallan sin motivo, sin razón, sin que importe. Y dicen, ira, güey, de puro valer verga de sur a norte, sin que aporte. Neta, qué hueva tener esa mentalidad mediocre. Tener las mismas ganas de vivir que un suicida sin nombre. Las mismas ganas de salir adelante que un trabajador de Coppel. Eres tan plástico y sin contenido. Te pareces tan... Topper. Dice, dice. A mí no me importa los tenis que usa. No, perdón. No me importa la ropa que usa ni los tenis que calza. Tampoco si no te gusta que tus publicaciones les den, me encantan. Lo hago porque se ve que apoyo te hace falta. Y si un día tienes tres likes, dos de esos son mis cuentas falsas. Round 2, perros. ¡Creción! Vamos con el segundo round de mi carnal raptor. Yo, díselo. Tres cuentas falsas para darme like. O sea, me tiene lástima, güey. Si se sabe todas mis canciones y el puto no me lo va a negar. Pero bueno, ya. Oye. ¿Tú sabes en qué se parece una batalla mía contra el cero a cuando salgo a pistear los fines de semana? ¿Qué? En que namos para mí son una victoria segura. Tengo a tu madre en el caje fino y caro. Lo llamo secretos de una victoria segura. ¿Pensabas que ibas a ganarme a mí, neta? ¿Tus líneas van a segura? Esta madre es como chocar un suro con un ovni. ¿Esa madre nadie te la asegura? Yo. Dice. Tanto pinche doble sentido que no creo que las entiendas. Pinches barras exclusivas. No las encuentras en tienda. Mi fusca es bien sentido. Mejor pide un experto a tienda. Si hay el frío al doble, lo has sentido como dormir afuera en tienda. Yo. Dice. Y si me ponen un beat de doble tiempo, aquel que chinga a su madre es otro. Porque esa mierda yo la domino desde que tú estabas moco. Pinche chamaco joto. No te sientas flor de loto solo por hundirte en la mierda que sale en tu ojete roto. Yo. Que al corte quince, le hacías quince cortes, que se haga un buen beat. No mames, güey. No le vas a hablar de beat ni de carne al que se surte en la merced. Y en la merced yo podría hacer dinero contigo de dos maneras. La segunda tú bien sabes cuál es. ¿O no, carnal? Prácticamente hago dinero con su cuerpo. ¿Es eso, no? ¿Fans? Y es que, ¿quieres ojos? Todos pergazos te pongo. Ese, los ojos morados, ese es el Rinnegan. Yo solo cuando me pongo marihuana, despierto mi Sharingan. La verdad, si saco buenos ojos, tú te vas a cagar. Tu guaguda, tu guaguda, tu guaguda, tu guaguda, tu guaguda. La tienes, la hago despertar el viacuda. Los ojos blancos. Parra. Dice. Me traen este niño de colores contra alguien que pelea con cocodrilos. Güey, eso es mucho borbo para la gente. Es que Jico me adoptó, me quieren un chingo, casi, casi estoy residente. Pero, la verdad, pues, ya me da igual si tú me ganas o me humillas o me da igual si tú quieras humirme. Total, esta mierda solo lo hago pa' divertirme. Pa' divertirme, pa' divertirme. Sí, güey, yo no sabía que le iban a tirar ni tubo ni esos güeyes. Yo, bueno, vamos a tirarme un esqueleto. No sé si... Me vale ver si no les gustan las gómbars, pero creo que todas las conocen, ¿no? Sí, conocen las gómbars, ¿no? Dice, mira, si saco a esta fusca y la pongo en tu frente, la llamo a la Will Smith. Te vino a cachetear por tus chistes ojentes. Y saco la 22 y me apunto, se te hace un nudo en la garganta. No, dije que si me saco 22 y se la cujo, se le anuda en la garganta. No, 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 no. Dije que lo hago al estilo de Rusia. Giro la ruleta, seis, tiro y ¡pam! Ese es una revólver. Ok, dice, pero dejemos a un lado los fusiles de asalto. Saco lo pesado, te saco lo pesado. Ves tus cuerpos por todos lados, sangre en las paredes. Hasta va a llorar tu ruca. Después de que pase la explosión, ves sangre manchada, líneas rojas y negras. Es un graffiti de bazooka. Mira, te hablo de armas, me pongo bien perguero. Casi, casi parezco el Zipo. Porque mientras Dairon tiene un empleo, a rato nadie lo baja del micro. Y sí, para los que me conocen ya lo saben y los que no, yo chambeo de albañil, la neta. No me avergüenzan. Ante todo hay que ser honestos. O sea, los que ya me conocen ya saben y los que no, pues, yo chambeo de albañil y no me avergüenzo. Ante todo hay que ser honestos. O sea, por más que tú me ganes, aunque yo me retire de la cena, yo seguiré siendo un maestro. Por eso hay que ser honestos. Por eso que tú me ganes o yo me retire, yo seguiré siendo un maestro. Porque yo soy tu maestro quien supo enseñarte fiel segunda batalla y el primero en humillarte. ¿Cómo es posible que me pienses que me ganas cuando yo sé que todas mis rolas las amas? Porque el cero es mi fan. Ok, ahorita sí ante ellos vas a negarme. Me siento casi como Lennon, un fan, se subió a tratar de matarme. Pero esta es otra línea temporal. Esperen, vamos de nuevo. Dicen, porque el cero es mi fan. Ok, puto, ahora sí vas a negarme. Me siento como yo, Lennon, un fan, se subió a tratar de matarme. Pero yo, esta es otra línea temporal y yo llevo de apellido Sánchez. O sea que aquí, Lennon mata al fan y de tantas barras que suelto, yo solo me metí a la cárcel. Pero, 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 dice, pero volvamos a lo que decía, yo trabajo en construcción y tal vez en mis fachas, mi injeta quemada o mis brazos marcados puedas verlo. He hecho, mira, he hecho tantas buenas obras que tengo ganado el cielo. Y mira, y si tú te las traes de ingeniero, no hay pedo, nos alcoholizamos. Pero yo te trato de arquitecto, pues hoy te mando a otro plano. Pero, Lennon, la neta, la neta, ¿tienes cara de que eres el morro que mandamos a la bodega por clavones con grasa? Y para entender eso, estás chamo, todos te traen chamo y de la bodega llegue y te dice, pasa. Por, por, mirar esos chistes pendejos y pasarle de lanza. Como decir que tu hermana es puta o tu jefa tan pendeja que en lugar de, ocupa tenis en lugar de chanclas. Para bañarse. No, 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 mira. Pero hoy te mato en esta arena, mientras la banda nos graba. En la selva de ese lento, yo soy una fiera, así que aguas. Espera, espera, espera. Dije, arena, graba, agua. También dije, cemento. ¿Estás entendiendo, chamaco, chaqueto? Yo si te estoy metiendo en una putiza en concreto. ¡Aaah! 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 Yo, y voy a sacar la mochila, porque herramientas, pues, tengo de sobra. Si no me crees, puedes encontrarme con mi bolsita en a la hora. Dice, dice así, dice, traigo este martillo junto a tu yunque para reventarte el estribo. Y es que tu talento está pequeño como un hueso del oído. Te barres tan bien, yo no me clavo en esa mierda, homie. La verdad, tu talento es tan pequeño, no es un martillo, es un poli. Pero aguántame, aguántame, aguántame. Dije, dije martillo, dije clavo, dije barreta. ¿Estás entendiendo, camarada? Casi, casi ando de carpintero, por eso siempre domino las tablas. Yo, y saco esta escuadra, es para darle plomo a su columna. Porque siempre andas bien camisbajo, te enderezo la postura. Si tú metes tu cuchara por donde quieras, qué cagado. Tú no eres un albañil, eres la de recursos humanos. ¡Albañil, bars! Ruido que hay, ruido que hay. Dice, y puta madre, ya ni quiero tirar este puto esquema. Porque no mames, ya lo tiró el tenso, ya lo tiró este buetra, ya un puto esquema con la banda. Y ya chiste, mejor no lo voy a tirar, porque ya está bien quemado. Y aparte ya no me acuerdo cómo va. Dice, y termino, voy a terminar este round ya. Con un chiste pendejo, porque pues, esos se disfrutan. Bueno, al menos yo lo disfruto. Te voy a tirar unas mamadas. Las escribí antes, no ayer, así que no me las traches de puto. Dice. Dice, oye, ¿sabes en qué se parece la cogida que le pego al cero de un round a la que le pega este güey a su novia, al gruto? ¿Y qué? Me quedan más duras cinco minutos. Pinche precoz de mierda. Bueno, pero ya, 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 esta madre, esta madre ya, ya casi se acabó. Y sí, güey, yo hablo de mis exnovias, mis desamores, pues eso es lo que me da la tinta y yo lo hago con pasión. La verdad, no sé si de esa madre te irrita o la criticas, al final te gusta. Si dices que no te gusta, eso es hipocresía. No mames, les grito tanto mi ética, se me pide regalías. Pero ya, 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 está cabrón o no. No hace falta meterle más barras para demostrar que yo no soy el mejor, pero estoy de los mejores, por favor. Y es que se me hace una ironía que un morro que hace rap de desamor tenga mejores barras que todos esos que presumen ser hardcore. Round 2. ¡Rumino! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! Gracias.